Música De tu casa, de mi casa, de tu habitación, lloréna Si me quieres ir, te da más, porque no vas tú, te llamas Donde va, donde te acepto, que te llamo y no te retorne Donde va, donde te acepto, que te llamo y no te retorne De tu casa, de mi casa, de tu habitación, lloréna Si me quieres ir, te da más, porque no vas tú, te llamas Vamos, bebé, bebé Vamos, bebé Música 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 Música